...para nuestros anuncios, los que se escuchan... ...me acompañan con las palmas... ...recuerda aquella feo, que yo te conocí... ...recuerdo aquella tarde, no recuerdo ni cómo te vi... ...que no te dejé, o bien amé... ...de los contidos, los ojos y los labios, los que olvidaré... ...que no me enamoré... ...de los contidos, los ojos y los labios, los que olvidaré... ...oí esta canción que lleva a la madura de mi vida... ...y esta canción que marcaba más de hoy... ...por que no, 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 no... ...propresa, alma para vivir a mi mamá... ...alma para conquistarte, corazón para quererte... ...y vida para vivirla junto a ti... ...alma para conquistarte, corazón para quererte... ...y vida para vivirla junto a ti... ...alma, corazón, y cada quien la tiene este Gran Perú... ...alma, corazón y cada quien la tiene este Gran Perú... Porque no tengo fortuna, es así que te ofrecio, alma, cura, mi vida y nada más Alma para disfrutar, amor, para quererte, y vida para vivirla junto a ti Alma para disfrutar, amor, para quererte, y vida para vivirla junto a ti